Siri llega a los automóviles Hola que tal amigos, bienvenidos una semana más a Bites Iniciando con la información sobre tecnología Conoce como los mexicanos nos relacionamos con nuestros celulares Alrededor del mundo, los teléfonos celulares han pasado a formar parte de nuestras vidas Llegando a ser más importantes que muchas otras cosas Y el olvidarlos o perderlos puede representar en algunos casos Perder prácticamente toda nuestra vida digital Una agencia de noticias de México realizó una encuesta para conocer la manera que nos relacionamos con nuestros móviles Los resultados obtenidos son bastante interesantes Lo primero que resalta es que dejar en la casa el smartphone o teléfono móvil Es más grave que olvidar las llaves o la cartera para una tercera parte de los usuarios encuestados Por otro lado, pese a todas las compañías publicitarias y aplicaciones disponibles En nuestro país todavía tenemos miedo a realizar operaciones bancarias a través de nuestro celular Al menos eso lo reflejó el 60% de los encuestados Además los mexicanos preferimos tener en nuestro teléfono las aplicaciones relacionadas con redes sociales Pero no estamos dispuestos a pagar por aplicaciones que descargamos Ya que el 51.3% de los encuestados preferiría descargar las aplicaciones gratuitas a pagar por ellas En más información, los productos de Apple son los más pedidos en Navidad La empresa de investigación de mercados Nielsen dio a conocer esta semana los resultados de su encuesta anual iHoly Day sobre la lista de regalos de Navidad que prefieren los niños Y una vez Apple dominó 4 de los 5 primeros lugares Lo que llama la atención es que a pesar de la creciente competencia en el mercado de las tablets como el de los teléfonos inteligentes La atracción de los niños a las marcas de Apple ha aumentado considerablemente en los últimos 3 años La mayoría de los niños se conformaría con un producto de otra compañía Pero lo que realmente quieren es en primer lugar un iPad Seguido de un iPad Mini, un iPhone y después un iPod Touch El próximo año algunos automóviles estarán integrados con Siri Los autos conectados e inteligentes poco a poco van siendo una realidad y el próximo año será cuando comencemos a ver los primeros equipos accesibles a la mayoría de la población De tal forma que Chevrolet ha sido una de las empresas que decidió meterse de lleno a esta nueva tecnología para actualizar su sistema MyLink para que podamos conectar hasta 10 dispositivos móviles y además integró el asistente virtual de Apple MyLink de Chevrolet permite que controlemos nuestro dispositivo móvil desde la pantalla que viene integrada en el tablero De tal forma que la próxima versión del Spark y del Sonic vendrán equipados con MyLink y Siri De esta forma ahora tenemos la posibilidad de usar Siri a través de MyLink y controlar nuestro iPhone sin la necesidad de poner las manos sobre el teléfono consiguiendo reproducir canciones, realizar llamadas telefónicas, redactar mensajes o escuchar los mensajes de texto recibidos Bueno amigos estas fueron las últimas noticias en el mundo de la tecnología Nos vemos la próxima semana en Bytes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!